Muy bien, terminó el Ecuador y aquí en el Coliseo de Pomaz, aquí estamos con César Malagana y con quien vamos a conversar, bueno, resultado amplio que les dé el paso también a la siguiente etapa en este torneo, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todo el público presente, a las personas que supieron estar apoyándonos, pues bueno, agradecerles con la bendición de Dios, ya nos encontramos en semifinales, hemos entrado en las cuatro mejores parroquias de Quito, hemos dado, nos hemos preparado y ahora estamos donde estamos en lo que es semifinales, gracias a todo el grupo, a toda la gente que nos ha apoyado, hemos tenido un compañerismo y estamos donde estamos, vamos a lograr hasta llegar al objetivo. ¿Cómo ha sido la preparación? Bueno, en realidad no hemos tenido la oportunidad de conocerles personalmente a ustedes ni tampoco estar en sus entrenamientos, pero queremos saber eso justamente, ¿cómo ha sido la preparación durante todo este tiempo para este torneo? Bueno, la verdad nos hemos venido preparando lo que es físico y técnico, no, la verdad es que se nos vienen rivales que en semifinales rivales que son competentes, sabemos que Pacto, Nanegal y San Antonio son, son la verdad, parroquias que tienen competencia también, para mí no hay ni un rival que sea menos, bueno, como he dicho, hemos de tratar de dar todo lo del todo para llegar a tener nuestro objetivo, como yo he dicho siempre, y es llegar a ser campeones, porque es lo que decimos, porque somos sangre de campeón. Bueno, y en sí, el grupo, ¿cómo se siente? ¿Cómo les ha visto a sus compañeros? ¿Cómo están anímicamente en lo que va esta parte final ya del torneo? Bueno, la verdad, gracias a Dios, hemos tenido un buen grupo de compañerismo, hemos tenido un grupo de apoyo, un grupo que en verdad nos sabemos comprender, nos hemos, nos hemos visto dificultades y todo eso, y hemos comprendido para poder estar donde estamos ahorita, porque es un grupo de amigos. Bueno, un mensaje para toda la gente, sobre todo a los que vinieron a apoyar y a los que también de la misma forma, indirecta o indirectamente, directa o indirectamente, siempre están también respaldándoles. Bueno, yo le creo que gracias al público, a la parroquia presente, por dándose el apoyo que en verdad hemos necesitado, e igual gracias a Dios por estar donde estamos ahorita, y les esperamos en semifinales, porque la verdad, se nos viene parroquias que son competentes, y les esperamos a todo el apoyo, el apoyo de la parroquia, el apoyo de toda la gente que en verdad nos aprecia. Perfecto, César, que es parte de la selección de Coavoli, de Pomazqui, también clasificado a semifinales a través de Pomazqui TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Visítanos en Pomazqui, García Moreno, N1-29 y Marieta de Ventimilla, contacto al 0983-155045, GC Motors, Ingeniería Automotriz.